Ahora Editorial Clio presenta el último biográfico de Jorge Negrete, Jorge el Bueno Tres. Acompaña a este ídolo inmortal en el 41 aniversario de su fallecimiento, su último año de vida al lado de María Félix, su muerte lejos de aquí, su regreso al México lindo y querido, y el llanto de multitudes que lo acompañan a su última morada. A los biográficos de la colección Clio, solo les falta hablar.